Hola. Hoy veremos una demostración de Photo Enhancer AI. Con la función de caricaturización, ahora puede convertir fotos de usted, su familia o sus mascotas en una caricatura con solo un clic, como si hubiera sido dibujada por un dibujante profesional. Primero veremos cómo activar la licencia gratuita que hay actualmente por un año. Si llegas tarde al vídeo, aváncelo si quiere ver cómo se hace y suscríbase que siempre estaré al tanto de ofertas de este tipo para usted. Usted vaya a esta página. Aquí puede introducir su correo. Luego iremos a nuestra bandeja de entrada a ver los detalles de nuestra licencia. Copiamos este email y esta contraseña para luego utilizar cuando instalemos el programa. Vamos a ello haciendo clic en el enlace que hay un poco más abajo de la contraseña. Tardó como 4 minutos en instalarse todo, ahora clic en el enlace que hay un poco más de clic en autorizar. Introducimos los datos que nos enviaron al correo electrónico. No tenemos que poner nuestro correo de toda la vida sino el correo que nos han enviado al correo, ¿entienden? El que acaba en FAB. Pues ya ven que tengo programa gratis hasta 2024. Espero que ustedes hayan llegado pronto a la oferta. Bueno, pues aquí vemos todas las opciones disponibles con inteligencia artificial. Bueno, pues vamos a hacer clic en Cartonizar. Hacemos clic para cargar una imagen. También podemos arrastrar. En unos segundos se carga la vista previa de cómo va a quedar. Podemos, manteniendo el botón izquierdo del ratón pulsado, arrastrar para poder visualizar otra parte de la imagen. Tenemos otro modo de vista previa haciendo clic aquí. Podemos haber cargado también varias imágenes. Podemos gestionar las imágenes que estamos tratando dándole a cerrar vista previa, que es ese botón azul. Por ejemplo, voy a quitar esta. Bueno, aquí tenemos diferentes opciones para ajustar el zoom de cómo se va a ver. La mejor es ajustar la ventana o el 100%. Desde aquí también podemos ajustar la parte que vemos en esta miniatura. Cuando esté todo a nuestro gusto le damos a empezar el proceso. Este botón azul. La primera opción es el formato de salida. La mejora es PNG. Esto es el prefijo y sufijo que le va a poner a los nuevos archivos de salida para diferenciarlos, por ejemplo, de los originales. En mi caso voy a poner solamente dibujo para diferenciarlos. Voy a poner que me guarden en la misma carpeta que tengo los archivos originales. Le doy a OK y empieza el proceso. Aquí tenemos ya los dibujos. Aquí con Messi se aprecia bastante mejor. Aquí tenemos también unos botones para acceder directamente a la carpeta. Para volver al menú principal donde tenemos las diferentes opciones que podemos hacer con este programa, pues ahí teníamos la casita. Nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo y buen día.